En el gobierno anterior, a lo mejor por el entusiasmo de construir obras, se hizo cinco centros de alto rendimiento, a los cuales casi nadie asiste. Les comento que en los Estados Unidos, ¿saben cuántos centros de alto rendimiento hay? Usted dirá, si acá hay cinco, así hay cien, pues. No, hay dos. En los Estados Unidos hay dos. Y siempre ganan las Olimpiadas. En cambio nosotros no traemos una medalla nunca. En cambio nosotros no traemos una medalla nunca. No, hay dos. En el medio está Rezabala. Por la derecha Plata. Pero Sifuente le va a pegar. Sifuente. 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 ¡Sifuente! Sifuente. 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 Gracias por ver el video.